La diferencia de la diferencia Es tu poder, nadie me puede parar Sigo el camino, voy con lo mío Siento el calor, ya no tengo frío Se va la terciosa y llega el gozo Una sonrisa adorna mi rostro Más de tu amor es maravilloso Quiero mi vida, soy virtudioso En tu presente siento reposo Inexplicable pero hermoso Mi alma se goza en ti Yo solo soy para ti Dame detención para que el flow se encuenda El siente hoy mi flow Yo vivo es para ti Este es tu poder, nadie me puede parar El siente mi flow con tu poder Con tu voltaje en todo mi ser Pa' que se sienta estoy en el ser Que en la mañana el amanecer El siente mi flow Con tu voltaje en todo mi ser Pa' que se sienta estoy en el ser Que en la mañana el amanecer Mi alma se goza en ti Yo solo soy para ti Mi alma se goza en ti Yo solo soy para ti Dame detención para que el flow se encienda Sigo el camino Sigo el camino, voy con los miki Absoluto el calor, ya no tengo frío Va la terciosa y llega el gozo Una sonrisa, don a mi gozo Ok mi gente, todo el mundo con la mano arriba Estamos ready para recibir la bendición Con esto a la set Izquierda, derecha, de lao, a lao, de lao, a lao Izquierda, derecha, de lao, a lao, de lao, a lao El siente, hoy mi flow Yo vengo, es para ti Yo vengo, es para ti El siente, hoy mi flow Yo vengo, es para ti Yo vengo, es para ti El siente, hoy mi flow Este es tu poder Nadie me puede parar I'm first Yo vengo, es para ti